Estamos alistándonos para entrar con Balam aquí en la escuela primaria José Guadalupe Posada Aquí está el buen pacote hermoso, el más guapo de los Cervantes Su esposa que no se peinó y su hija que está bien preciosa, bonita, bebé, miren Más que es una niña chiquita, bonita Ahí está, la vamos a dar a Balam, a ver, déjame, agarro acá chido ¿Qué es que se agarra este? ¿Para qué es este? Órale, ahí está, miren, ahí está el gatito que le vamos a regalar, mi compa el Paco Ya vamos a grabar, la niña ya trae el iPhone 3.14, 16, mira la que bárbara Lo que es vender taquitos y deja, ¿verdad? Era para los morrillos ¿Qué no hace uno por los niños? Nomás que ese Paco viene bien despeinado, ya ni la hace, se hubiera echado una peinada Hola, buenos días, maestra, ¿cómo está? Vamos a buscar a Balam, a ver si lo encontramos por aquí, a ver si... Hola, buenos días, estamos buscando a Balam, ¿sí lo conocen? Sí, hasta acá de este lado, Balam, déjalo, buscamos, Balam A ver si encontramos... Buenos días, maestra, ¿cómo está? Estoy buscando al cumpleañero Balam, ¿no lo conocen? Ajá, es ahí arriba, yo ando de metiche aquí en su salón, ¿verdad, niños? Ah, es de primero, de primero, de primaria ¿Cómo están, niños? Ay, andan asustados los morrillos, adiós Ay, no, Balam, ¿dónde estás? Buenos días, señora, hola, maestra, ¿cómo está? Buenos días, estoy buscando a Balam, ¿lo conocen, niños? Sí Sí, ¿dónde está Balam? Ahí Ah, ¿ese es Balam? No manches, ¿no que hay arriba? Me dijeron que fuera para ahí arriba, ¿ese no es Balam? Sí Sí ¿Ese es Balam, amiga? No manches, hijo, yo pensé que ibas a estar como tu papá sin pelo, mijo No manches, yo dije, pues si Balam es hijo de Paco, igual va a estar pelón ¿Cómo están, niños? Sí Órale, ¿quieren un pastel? Sí Los que no quieran, qué bueno, porque los demás es para su cumpleaños, ¿ok? Hoy es el de Balam, Balam quiere, quiere, este, repartirles pasteles ¿Vas a dar pastel? Sí Ah, ese Balam está bien guapo ¿Cuántos años cumpliste, hijo? Ocho Uno, porque los otros ya lo tenías Oigan, pues vamos a cantar en sus mañanitas a Balam ¿Me acompañan? Sí Una, dos, tres Estas son las mañanitas que cantamos para ti Está bien guapo, ¿verdad? Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí No, más que él sí tiene pelo y su papá no Despierta, Balam, despierta, mía Que ya amaneció Mira a todos los metiches Y a los cacarillos canta la luna ya Una porra ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Vente, Balam! ¡A la vio! Ahora que le sople Espérate, hijo, porque se te están cayendo los dientes, hijo Va a hacer que se te vaya uno para allá Sí, la neta Oye, Balam, ¿estás pisando el suelo ahí? ¡Ah, pues sí, lo tienes que pisar! ¡Ay, no, de veras! Este morrillo, ¿verdad? ¡Ay, no, de veras! ¿Ustedes saben? ¿Qué creen que pasó, niños? Atropellaron a un niño en el cine ¿Saben por qué? Porque no vio el trailer ¡Ay, no, de veras! ¡Ay, no, de veras! ¡Ay, no, de veras! ¡Ese güero calzón de cuero está bien guapo, eh! ¿Quién quiere pasar? ¡No! Mira, Balam, te trajimos un peluche ¿No lo quieres? Está bien chido Pues te lo regalo, compás Está bien chido Apenas, maestra Para que deje que Balam se acueste el día de hoy En la clase, la neta ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Un deseo, eh! ¡Un deseo, un deseo! ¡Eso! ¡Que le muerda! ¡Sóplele, hijo! ¡Sóplele! ¡Híjole! ¡Ya le echó las escupidas! ¡Hijo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Mádele, Balam! Nadie te va a empujar, hijo Porque hoy estás bien limpiecito Bien guapo ¡Órale, papá! ¿Por qué te vas a ensuciar? Porque me voy a empujar Nadie te va a empujar, hijo ¡Pues ni que fuéramos cholos o qué! ¡El pelonche está! ¡El pelonche es cholo! ¡Pero no te va a aventar! ¡Yo me doy un tiro con él, mijo! ¡¿Y si es el pelonche, pelonche? ¡Ay, niños! ¡De veras, semurrillo! ¡Estás bien guapo! ¡Tu peinado está bien chido! ¿Quién se sabe un chiste chido? ¡A ver! ¡Yo! ¡A ver, dímelo! ¡Yo me doy un pelo! ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Taladro! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí se lo sabían! ¿Qué le dijo una piedra a otra piedra? ¡Nada! ¡Ay, la vida es muy dura! ¡Pubrecito! Pero me estoy escuchando el de ahí, guapo ¿Cómo? Le pasaba a la casa de su amiga Taza Y entonces el perro se pierde y grita ¡Taza! ¡Taza! Y la Taza se asoma por la ventana Y le dice ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, está bonito! Sigue el güero calzón de cuero ¿El perro por qué tiene un martillo? ¿El perro por qué tiene un martillo? Porque está martillando Está martillado ¡Otro! ¡Otro! A ver, ella, ella, sigue, ella, sigue, ella ¿Sabes el chiste de Pocoyo? ¿De Pocoyo? Yo también Yo también ¡Ja, ja, ja! ¡Tampoco yo! ¿Cómo va el tuyo? Era ese A ver, ¿y tú cuál? Yo le hice Un celo a otro celo ¿Qué le dice? ¡Ay, qué celo es! ¿Ustedes saben qué hace Batman afuera de una casa? ¿Qué? Va a timbrar ¿Y saben con qué hace sus chocos? ¿Con qué? Con una batidora ¡Ja, ja, ja! A ver A ver, dice un payaso que está haciendo malabares Otro que no está haciendo malabares Un payaso que está haciendo malabares Otro que no está haciendo malabares ¿Qué le dice? No, 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 no Eso es payaso Balán Que cuente uno Balán ¿Verdad? ¿Qué le dice? ¿Qué hace una caja en el gym? ¿Qué hace una caja en el gym? ¡Hace fuerte! ¡Oh, hace una caja fuerte! ¡Eso está chido! ¿Y tú, hijo? Aquí le dijo un ojo Un ojo ¿Qué le dijo? Acerquita y no te veo ¿Saben qué le dijo? ¿Una pompa a otra pompa? ¡No, no, 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 no! Ay, ¿qué le contestó la otra? A ver, yo El pasillo me le pido ¿Y qué le contestó el pasillo? Ay, yo saco a la mano ¡Qué bárbaro, dice! Último ¿Qué? ¡Ah, eso está chido! Último ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un virus Ay, mi vida Ah, sigue el morro ¿A dónde? Al pulgatorio Ay, mi vida Llega, llega Un amigo A la hijita de su amigo Y le dice Compadre ¿Cómo se dice mejor? Caca o pompo Con el pompo Con ver a un kilo de pompo Ya no vamos a contar chistes Ese ya estuvo muy gacho Se morrió de traer diarrea Yo creo, ¿verdad? Ya, niños, ya Vamos a darle un aplauso al cumpleañero A la bio 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 Bamba Balam 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 ¿Quién quiere pasar? Yo ¿Quién quiere regalos? Yo Cuando sea su cumpleaños Sí, la neta, la neta Vente, Balam Para tomarnos una foto Con el iPhone 3.1416 Vente Acá ya se llevaron tu peluche Mijo Ay, señora Tu mamá se peinó Como de palmerita ¿Verdad? De la playa ¿Verdad? Mira, nomás le faltó el coco ¿Verdad? Está bien bonitilla ¿Verdad? La señora debería de pasarle cabello a su marido ¿Verdad? Es que está bien pelón ¿Verdad? Ay, no, de veras ¿Ya? ¿Quién quiere un balón? Yo ¿Quién quiere pasteles? Yo Bien sentaditos Bien sentaditos ¿Ok? Caixa Bueno, ahí está Nos despedimos Balam ¿Algo que le quieras decir a tu papi, mijo? Que crezca el pelo Que crezca el pelo Gracias.